¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Kalena, para los que no me conocen. El día de hoy es 8 de marzo, es decir, que es el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que les traigo un video sumamente especial, bueno, para mí, porque ustedes saben que yo estoy de acuerdo cada vez más con el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Si estoy de acuerdo en que nos den el mismo valor a hombres y a mujeres, bueno, ustedes saben cómo soy yo, porque ya he hablado de esto en videos anteriores. Y para mi sorpresa, investigando en internet, me di cuenta que hace unos días se celebró un festival súper importante en Chile, que es el Festival de Viña del Mar 2019. Y quien ganó en el concurso internacional ha sido Susan Ochoa, una peruana muy, pero muy talentosa. Y me tomé la tarea de investigar toda su biografía y todo absolutamente sobre ella, quién es, dónde vive, quiénes son sus padres, cómo llegó hasta Viña del Mar y bueno, todo eso se los voy a contar en este grandioso video. Pero, antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho o si eres nuevo en el canal. Miren, suscribirse es demasiado fácil y además es gratis y me ayuda muchísimo. Si no sabes cómo suscribirte, es demasiado sencillo y te lo voy a explicar. Solamente tienes que darle clic al botón rojo que aparece abajo de este video y listo, estarás suscrito. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subo video y no te pierdas pero ninguna de mis creaciones y de estos videos tan divertidos y entretenidos que sé que a todos les gusta. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que estoy como Kalena Vlogs, tanto en mi página de Facebook como en mi Instagram. Y por ahí siempre estoy subiendo contenido diferente, siempre estoy hablando con ustedes, haciendo preguntas, preguntándoles cómo van sus días y me encanta leer todos sus comentarios. Bueno, ahora sí, sin más nada que decir, continuemos con el video. Y bueno chicas, como ya les dije anteriormente, hoy voy a hablar sobre toda la biografía de la cantante Susan Ochoa, quien hace unos pocos días, quizás menos de una semana, ha ganado dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2019, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica y de verdad que me siento muy orgullosa de que lo haya ganado una mujer y además que sea una mujer del Perú. Susan Ochoa es oriunda de Chiclayo, una chiclayana y la verdad es que todo su pueblo está sumamente orgulloso de ella. Para comenzar tenemos que el nombre completo de esta maravillosa mujer es Susan Kelly Ochoa Bustamante. Susan nació en Tápato, Lambayek en 1986 y esta mujer ha nacido y crecido entre músicos, ya que su familia es una familia de músicos. La historia de Susan es un poco difícil porque desde muy pequeña tuvo que trabajar para poder ayudar a toda su familia. Y bueno ha sido una mujer demasiado trabajadora, luchadora. Su carrera artística comenzó en el año 2004 cuando participó en un programa de canto que se llama Superstar y donde ganó 10 mil dólares, amigos, solamente por su voz. Esta mujer ha sido de verdad muy bendecida y la verdad es que ha tenido una vida bastante dura. Además de que tuvo que trabajar desde muy joven para salir adelante y también sacar adelante a toda su familia. Susan fue víctima durante algún tiempo de abuso de una de sus parejas. Y la verdad es que esta mujer ha sido demasiado guerrera y por eso es que estoy tan feliz de poder hablar de ella en este día porque siento que es una persona que es luchona y que se merece todo lo que ha logrado hasta ahora. La verdad es una maravillosa mujer y muy emprendedora también. A muy corta edad Susan perdió a su padre y es decir que tuvo que tomar las riendas del hogar junto con su madre y por lo cual tuvo que trabajar en la calle vendiendo helados, refrescos, vendiendo marcianos que son unos deliciosos juguitos con helados de frutas súper súper ricos y también se desempeñó como empleada del hogar y esto es lo que ella para nada la avergüenza y es que amigos, es verdad, a uno no le debe avergonzar nada o ningún trabajo de este tipo, para nada. Ustedes saben que cuando llegué acá al Perú también me tocó vender caramelos y vender jugos y vender muchísimas cosas en la calle y no me avergüenzo en absoluto, más bien siento que eso es un ejemplo de superación y eso me gusta muchísimo y esta mujer no se queda atrás en cuanto a esto, no le da pena para nada hablar sobre ello y contarle al mundo entero de dónde viene, cómo creció y todo lo que ha luchado durante toda su larga vida. Y bueno amigos, para ponerlos un poco en contexto de lo significativo que es esto, imagínense que ella o que una mujer que les haya vendido un refresco, un queque o un marciano sea quien haya ganado el festival como lo hizo Susan, yo creo que Susan en ese momento ni siquiera se imaginaba que podía llegar a tal evento, a tal escenario con miles de personas frente a ella y además llevarse el mayor premio de la noche porque realmente lo que aparte de los artistas que se presentan esa noche lo que más importa es el concurso internacional que fue el que ella ganó, imagínense eso miren, eso es un ejemplo de que los sueños sí se cumplen siempre y cuando trabajemos en ello Susan se tuvo que ausentar 10 años porque cuando ella ganó el concurso de Superstar aparte de los 10 mil dólares también ella ganó un contrato con una disquera para que pudiera hacer un disco completo pero en ese momento ella no lo pudo hacer sino que pasaron 10 años para que ella pudiera sacar su primer álbum amigo este momento de la ausencia en la televisión de Susan fue simplemente para que ella pudiera completar algunas cosas personales que tenía pendientes y también trabajando en su carrera como cantante pero sin sacar ningún tipo de álbum a la luz pública sino hasta 2015 fue que se supo otra vez de Susan Ochoa porque estuvo participando en La Voz Perú este es un reality de canto que se emitía a través de La Señal de Latina que es un canal de televisión peruana muy visto por los peruanos y además de todo eso chicos, Susan también integró al equipo del reconocido cantante Jan Marco y para los que no saben quién es Jan Marco es un gran cantante peruano que además tiene la dicha de tener un Grammy amigos, eso no lo tiene cualquier persona por eso es que les digo que él es un gran cantante y bueno chicos, Susan obtuvo el segundo lugar en el concurso de La Voz Perú y quien obtuvo el primer lugar fue Yamile de la Jara en el 2018 esta cantante chiclayana volvió a Latina para concursar en dos temporadas del programa Los Cuatro Finalistas donde impresionó a todos con su madurez vocal y fue el título que le otorgó la entrada al Festival de Viña del Mundo el tema que llevó a Susan al estrellato por así decir fue un tema que se llama Ya No Más que es donde ella habla del maltrato de las mujeres donde deja entrever la situación que ella vivió la situación tan dura por la que ella pasó y donde dice Ya No Más donde dice Ya Nadie Más me va a poder hacer daño donde ella se empoderó y dijo nadie puede jugar con mi vida yo soy una mujer poderosa y puedo seguir adelante sola sin ninguna persona que esté a mi lado y mucho menos con una persona que me esté haciendo daño eso es algo que me encanta me encanta con todo mi corazón de ella me encanta su valentía, su fortaleza para dejar todos esos problemas atrás y seguir brillando porque esa mujer nació con estrella hay un dicho que dice que algunas personas nacen estrellados y otras personas nacen para ser estrella y bueno ella nació para ser estrella definitivamente y bueno amigos enfocándonos ya un poco más hacia cómo fue su participación durante este Festival de Viña del Mar quiero recalcar que Susan ganó dos gaviotas de plata en este maravilloso evento y se coronó así como la gran ganadora en la penúltima noche del evento con la poderosa voz de la chiclayana alzada como la mejor intérprete del Festival la canción Ya No Más fue reconocida como la mejor de las que se cantaron en la quinta verga para mí, miren, yo estoy súper orgullosa de ella yo no soy peruana pero ustedes saben que yo me siento más peruana que la papa me siento súper orgullosa porque como les digo una mujer guerrera, luchona se lo merece, se lo merece merece estar ahí, merece ser la mejor intérprete tener la mejor canción se lo merece todo y si tú eres una mujer peruana la que me estás viendo mire que los sueños sí se cumplen no importa si estás vendiendo ahorita marciano si estás trabajando en una oficina, si estás trabajando en la calle, en autobuses todo con perseverancia y constancia y mucha disciplina se logra siempre y cuando lo tengamos en nuestro corazón y lo deseamos de verdad, de verdad siempre el universo conspira para darnos todo lo que deseamos con todo el corazón chicos, la verdad no solo para mujeres esto también se lo digo a todos los hombres y a todos los que me ven en general los sueños sí se cumplen solamente tenemos que creer en nosotros mismos y todo llega en el momento preciso así que luchen siempre por sus sueños no se queden ahí, no se queden acostados luchen por ello porque sí se puede, sí se puede la letra ya no más tiene frases como me miro al espejo y veo las marcas en mi piel de tu amor en mi ser, de mi dolor o también dice el jardín que me ofreciste solo dio espinas nada más ese cuento de hadas solo fue terror con esta canción Susan obtuvo 6.8 puntos en el festival dejando atrás artistas de Ecuador y de Chile quienes fueron estos tres quienes obtuvieron las mejores puntuaciones durante todo el festival en la categoría internacional del festival de Viña del Mar 2019 Susan señaló luego de recibir estas dos gaviotas que son el premio que se otorga en este festival de Viña del Mar que gracias en primer lugar a Dios que me permite seguir mis sueños a las personas que siempre me apoyan y quienes siempre están conmigo este festival se inició el 24 de febrero y culminó el 1 de marzo luego de este gran triunfo Susan retornó al Perú y ofreció muchas declaraciones donde habla de la importancia de la letra de su canción en una sociedad tan violenta donde dijo muy claramente que podría darle a las mujeres es a no callar a tener en cuenta que valemos mucho más de lo que nosotras pensamos nosotras hemos sido creadas con poder porque hemos sido escogidas por el más grande para poder ser mediadoras de vida hemos sido creadas con mucho amor y así deberíamos ser tratadas y finalmente esta talentosísima mujer no descartó su colaboración con algunos otros artistas peruanos y también de la talla internacional y bueno esto es algo que me alegra muchísimo porque me encantaría verla más adelante con otros temas parecidos o mejores porque sé que lo puede hacer, me encanta todo el sentimiento que ella transmite en sus canciones y los invito a todos a que vean por lo menos la presentación de Viña del Mar donde ella canta su tema ya no más porque es una presentación que está súper llena de sentimientos y donde sé que realmente si nunca la has escuchado la vas a amar es una mujer muy talentosa y estoy muy feliz de haber hablado de ella en esta oportunidad me siento súper a gusto de poderles conversar un poquito más de este talento peruano de este talento nacional que es el que debemos resaltar cada vez más amigos y bueno amigos para culminar tengo dos mensajes tanto para mujeres como para hombres primero voy a empezar con el mensaje de hombres yo sé que en su gran mayoría de mi audiencia son hombres sé que todos me ven y me escuchan siempre todo lo que digo es por eso que en esta oportunidad quiero decirles que respeten a las mujeres no estoy pidiendo un trato especial porque yo soy partidaria de la igualdad de géneros todos somos iguales, solamente pido respeto porque tenemos que contribuir con una mejor sociedad tenemos que cambiar y empezar por nosotros mismos respetar, valorar y cuidar no solamente a las mujeres también a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestros hombres, a todos y para las mujeres, especialmente para las mujeres que son abusadas por favor no se callen, no aguanten maltrato de nadie ni de mujeres y mucho menos de hombres y por supuesto no pueden permitir seguir siendo abusadas de hombres golpeadores, violadores, denuncien gracias a Dios contamos con el Ministerio de la Mujer que cada vez está dando más apoyo a las mujeres maltratadas hay demasiados números de emergencias hay muchos restaurantes se están sumando a poner mensajes en los baños con códigos para que las mujeres si están siendo maltratadas puedan pedir un trago que significa que llamen a la policía o que están siendo abusadas y eso me parece súper genial y me encantaría que muchos más restaurantes puedan hacer esas cosas y no solamente restaurantes en todos los lugares porque yo sé que las mujeres todavía tienen mucho miedo porque durante muchos años ha sido impune este tipo de delitos pero en estos días, en estos últimos momentos nosotros las mujeres nos hemos empoderado y gracias como les digo al Ministerio de la Mujer hay muchos muchos centros de ayuda así que por favor no se aguanten más golpes ni gritos ni insultos ser abusadas no solamente por un golpe puede ser por muchos motivos en la descripción les voy a dejar algunos números de emergencia les voy a dejar alguna otra información sobre algunos centros de ayuda hacia las mujeres y bueno chicas por favor no se callen a todos les pido respeto tanto para hombres como para mujeres cuando tengan algún problema y quieran hablar conmigo ya saben que dejo siempre todas mis redes sociales me pueden enviar mensajes directos todas las personas que me escriben sabes que siempre les respondo al menos que sea un comentario que no me guste o que me estén faltando el respeto ese tipo de comentarios no los respondo pero usualmente respondo a casi todas las personas que me escriben y mucho más si solicitando alguna información o alguna ayuda y por supuesto no me puedo ir sin felicitar a todas las mujeres así que feliz día a todas las mujeres en todo el mundo porque somos guerreras, luchadoras, damos vida y somos muy muy poderosas bueno chicos sin más nada que decir nos vemos en una próxima oportunidad no olviden darle like a mi video suscribirte a mi canal que ya vamos a llegar a 20.000 suscriptores y bueno compartir este video si les gustó lo pueden compartir en Facebook, en Instagram en todos los lugares que lo quieran compartir yo súper feliz de que vengan muchísimas más personas a mi canal para que me conozcan y además conozcan esta linda cultura peruana de la cual estoy tan enamorada y que me hace tan feliz hablar de ella bueno ahora sí nos vemos en una próxima aventura los amo, los adoro gracias por todo su apoyo hasta el día de hoy los quiero, nos vemos cuídense gracias 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 gracias